En la tercera edición, lo hacemos este domingo 21 en el predio de la filial 23 en Jujuy Almafuerte. Desde las 6 de la mañana comienza el evento con la charla del jurado con los participantes. Una vez que los costillares estén, pasan a la jura y a la devolución del jurado, a donde se hace una degustación y la gente participa de eso y pasa a la posterior venta para el público en general. El círculo de suboficiales cuenta con 40 filiales en todo el país y este año tenemos más o menos 12 participantes de todo el país, más los participantes de aquí de Santiago del Estero, que este año el evento hemos hecho las invitaciones a todas las fuerzas de seguridad con asiento aquí en Santiago para que puedan participar por una cuestión de costos más que nada. Entonces la verdad que estamos muy contentos con la participación y la cantidad de asadores que tenemos inscriptos hasta ahora. Esto es un desafío, todos estos eventos dependen del clima, dependen del viento. Entonces, mirá, en el primer certamen ha ganado Santi Sosa de la Ciudad de Bandera, que era la primera vez un asador amateur, que era la primera vez que participaba Santi. O sea, es un desafío y había asadores profesionales, asadoras que ya habían ganado en otros torneos. Para el que viene del sur es distinto el manejo de la leña aquí, el que viene del centro lo mismo. Así que es todo un desafío, todos los torneos son un desafío. El evento está abierto a toda la comunidad, vamos a contar con una entrada significativa, no es muy significativa, es de mil pesos a la hora del almuerzo. Contamos con una carpa climatizada, un sector para niños en donde el adulto va a poder pagar un abono para el niño y el niño puede estar todo el día. Contamos con artesanos y productores regionales aquí de Santiago. Para el asado la gente cuenta con la vajilla, el asado va completo, con ensalada, con pan, todo completo. Así que los comensales que estén van a estar muy cómodos. Y bueno, a partir de las 12.30, 13, arrancan los espectáculos folclóricos. ¿Quiénes van a estar? Este año contamos con Cuti Roberto Carabajal, Claudia Costa, Andrea Bustamante, Alejandro Díaz, Pichi Melián, el profe del Chamamé de la ciudad de Loreto, Mario Rave, que es un socio nuestro de Azul, que por segunda vez va a participar en el evento. La verdad estamos muy contentos y agradecer también a los artistas que nos dan una mano. Para nosotros, como el evento lo hacemos con recursos propios, también agradecer a ellos que se sumen a esta propuesta que ofrecemos aquí como un homenaje a la Madre de Ciudades.